Camino por la calle y no comprendo lo caro que es vivir en libertad Y cuando un personaje te demira y puedo ver mi cara y nada más Pobre Juan, que puede ver su cara y nada más Pobre Juan, que se cree que está muy lejos de la paz ¡Hola! Sí, aquí estamos con vos, porque comienza Dialogando con Latinoamérica Programa transmitido en castellano desde los estudios de Radio Roma Futura Ubicados en Vía Noventana 643 Roma, Italia Un programa que te muestra las dos caras de América Latina Una fascinante, transparente, eficaz y pacífica Y la otra inerte, corrupta, contradictoria y violenta Y lo hace con música, noticias, comentarios, entrevistas, anécdotas, reflexiones Y una pizca de buen humor Dialogando con Latinoamérica Un programa que ha creado y conduce, ¿Quién les habla? El flaco, Alberto Polinori A la parte técnica, Lorenzo el Magnífico El super técnico, Lorenzo Lotto Y ahora sí Y ahora comenzamos nuestro gilio Yo por Latinoamérica Y nos vamos a... Tira para arriba, tira Si no ves la salida Argentina 10.14 de la mañana en Argentina, en Buenos Aires Hace 14 grados y el cielo está parcialmente nublado 15.14 en la ciudad eterna en Roma Hace 31 grados 2 y el cielo está poco nublado Y ahora vamos con la música de la Argentina Y llega Ciro y los persas con el tema Naranja Persa Se lo dedicamos a María Isabel Araujo Conceiro Que es de Buenos Aires pero que vive en Badalona, España Y a Pedro Gutiérrez de Rosario Entonces para María Isabel y Pedro Ciro y los persas y Naranja Persa Dale, vamos Siempre el humo va hacia arriba Y se viene aunque tarde un poco más Siempre estabas aburrida No estabas atendida No mereces mucho más Y ya ves Y ya ves El tiempo es oro Y se vive una vez y nada más Siempre el agua busca la salida Y la vuelta aunque tenga que cambiar Ya sabemos la carne débil y es tan rica Y a lo que dicen que tenemos ganas de probar Y ya ves El tiempo es oro Y no puedo Y quiero volverlo atrás Dale, nena Haceme el amor No conozco un remedio mejor Y olvidemos lo que hay que olvidar Dale, nena Haceme el amor No conozco un remedio mejor Y olvidemos lo que hay que explicar Y esto es el tiempo Y ya ves 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 Dicha vez, el tiempo es solo Y se vive una vez y nada más Dale nena, hacerme la voz No conozco un rebelio mejor Yo diré lo que hay que olvidar Dale nena, hacerme la voz No conozco un vicio mejor Yo diré lo que hay que olvidar Dale nena, hacerme la voz No conozco un rebelio mejor No olvidemos lo que hay que olvidar Dale nena, hacerme la voz 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 Dale nena, hacerme la voz